A estas horas del jueves la historia es diametralmente opuesta a la de la pasada jornada. Precisamente a estas horas del miércoles el IBEX 35 y el resto de bolsas se recuperaban, el IBEX cotizaba plano después de pasar una mañana bastante negativa, pero en estos momentos del jueves tenemos al IBEX 35 y al resto de plazas europeas en mínimos de la jornada. Han empezado ya la sesión con caídas muy importantes de en torno al 2% y ahora se dejan cerca de un 3%. El selectivo español vuelve a cotizar por debajo de ese soporte que tiene en los 9.100 puntos. Ayer crecía algo el optimismo después de verle hacer una figura alentadora, después de conseguir cerrar la jornada en positivo, pero desde primera hora de esta mañana ha vuelto el pesimismo y es que por primera vez los países de fuera, los países que no son China, perdón, han reportado una cifra de infectados por el coronavirus superior a la cifra comunicada por China. Esto refleja lo rapidísimo que se está propagando la enfermedad por todo el mundo y es lo que ha provocado las caídas, ya les decimos, desde los primeros instantes de la jornada. Si miramos ahora el IBEX 35 desde luego que es para llorar IAG se está dejando, atención, un 10% en el día previo a la publicación de sus resultados de 2019. Previsiblemente la compañía probablemente anunciará o adelantará el impacto de este coronavirus en el comienzo de 2020. Vamos a ver qué es lo que dice, pero como ya les decimos está dejando un 10% y por detrás de IAG vienen otros muchos valores que caen más de un 5%, por ejemplo ArcelorMittal, ENCE que ayer presentó resultados, por ejemplo también está cayendo muy fuerte Grifols que hoy ha presentado cuentas, Meliá, ya les decimos una jornada muy impactada por el coronavirus, también por una avalancha de resultados empresariales que están pasando más desapercibidos pero que ahí están y que pueden consultar puntualmente en bolsamanía. Fuera de España han anunciado sus cuentas por ejemplo A, B, INBEV o Standard Chartered también afectadas por el coronavirus. La situación está complicándose a cada minuto que pasa y los inversores están claramente muy nerviosos. Al otro lado del Atlántico después de una jornada más o menos tranquila, la de ayer miércoles en la cual acabó en positivo el Nasdaq, el Dow Jones y Standard & Poor's terminaron con leves descensos, los futuros están dejando ahora más de un 1%. Atentos sobre todo a ese cierre del IBEX a esos 9.100 puntos.